Si, 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 dale dale Al truandol, al truandol Al truandol Lo mataron VAMOS EH A CASA DRAGON Hacemos los dos eh, hacemos los dos Tengo ulti en 20 Tengo retención en 20 Ojo vos, ojo vos soli Yo lo soneo, yo lo soneo Yo lo soneo con mi cosa Lo volteamos Lo volteamos Lo volteamos Leona, leona Leona Mátalo Mátalo 10 10 10 Juntese Juntese Puedo entrar en 10 Tengo ulti en 5 Cuidado Flasheo Atrox Cuidado el MF Atrox Atrox El Aldo no lo agarramos Se flasheo Oh my god Da igual, sacamos 4 kills Te hago sacar el Drake Te hago sacar el Aldo Tengo defiendo a gente Tengo hasta la F Tengo hasta la F Jajajajaja Dale Soli, vos podes El Chalkate Me lo ha marcado Puedes hacer el R flash acá Tiene cleanse la OE Mira, mira, le pegué a mi fuerte Le pegué a mi fuerte a su flash ¿Este es el Broe? Este Broe ¿Este Broe? ¡Tengo un Tengo un Tengo un Tengo un Tengo un T T 330! Está bien, está bien. Ellos agarraron al lado, pero bueno. Pero no importa, son Terkis. Si, 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 vamos a hacer el shutdown. Si, por eso, yo ganaba por él. Y el shutdown también, WTF, por qué tiene el shutdown? Lo recién lo matamos. Va a 0-4 la Liana. Yo tengo un flash. ¿Vas a ir? Voy, 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 voy. Si. Dale, dale. Ok, vamos. Dip entonces. Joguea al GP. Voy a este. Leona GP, Leona GP. Leona, Leona no flash. Leona, Leona no flash. Mátale a Leona. Lo ulti. Tengo Lenar, tengo Lenar. Si, dale, seguimos. La yo soy, el real, el real. Paro, paro, paro. Está el Jarman vivo, ¿qué vamos a hacer? Escucha, escucha. A todos menos a Kalista, porque si no, acá creo. Dale. Lo pesaba arriba, lo pesaba arriba. Lo pesaba arriba, lo pesaba. Lo ulti a Kalin, lo ulti a Kalin. Lo ulti a Kalin, lo ulti a Kalin. Lo ulti a Kalin, lo ulti a Kalin. Al click, click, click. Ojo, ojo, ojo. Seguimos, seguimos, seguimos. Voy a ir ahí, voy a ir ahí. Ojo a Kalin, seguimos a Kalin. Paro, 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 paro. No tengo mal, no tengo mal. Para mí hay que pelear, chicos. Para mí lo podemos terminar. Terminamos, terminamos. Terminamos, terminamos. Peleamos, peleamos. Cuidado, cuidado, Cleo, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado la Kalista, cuidado. Mato a la Sejuani, mato a la Sejuani. Y te lleva con la Astra. Estamos con la Astra. Estamos con la Astra. ¡A Kalin, a Kalin! ¡A Kalin, a Kalin! ¡A Kalin murió! ¡Sigan, sigan! ¡Blick! Si nos matan Ganas, si nos matan Ganas. ¡Ayuda! ¡Maten a Atro! ¡Maten a Atro! ¡Lo matamos, lo matamos! Yo también. Vayan, por favor. ¡Si flashean! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Porto BNE! ¡Porto BNE! ¡Porto BNE! ¿Vas a tener que flashear? No puedo gorear Rey no Tengo ulti, tengo ulti No, no, no Yo tengo ulti tambien puedo llegar Osea me hice cagar con la QE Puede que me estan dando Y me estan dando Si, con 3 ¿No puedo sirvar un con mi ulti aqui? Vamos, vamos, intenta, intenta, intenta Si, 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 si Si, 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 si Mordes no tiene TP Corgi tampoco Si, 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 si ¿Lo acabamos? Si, si, si Para arriba Lo tiro aca ¿Cuanto va a ser? ¿Cuanto va a ser Ren? 1600 Oh my god Trenareao ¿Nos tiran algo? No, estan fechiqueando El Mordes esta acá A mi hay que hacerlo sin dudar A mi hay que hacerlo sin dudar Yo voy a hacer el pendejo Talimos para arriba de nuevo Yo tiro el tunel ahí al 3 Si, sigan, sigan, sigan ¿Cuanto es Ren? 1800 ¿Vamos a ir? Me fui, me fui Me fui yo tambien Lo voy a katear, baby Tengo ulti Oscar Varus Esta entrado, esta dentro Voy con el Corgi Tejeleo, tejeleo, tejeleo Sigue, 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 sigue Mata al Varus, mata al Varus Necesitamos a Latrox, va a matar al Corgi Yo voy a tepear Yo tepea bot Si le pegai una lo alcanzo Te doy speed guarda Morde, morde, morde Ok, lo mata Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Yo voy a tirar todo Puede que ascender Puede que ascender yo Cuidado con la ulti Varus Cuidado con la ulti Varus No tiene ulti Varus Yo no tengo ulti Me da el 3 Me da el 3 Me da el 3 1 minuto Me da el 3 Me da el 3 Yo me salve Me esta checando con Plasma Yo puedo entrar por el Entra toda la vuelta Busca entrar, busca entrar, busca entrar Ya hay toda la vuelta ¡Vuelte a este bro! ¡Vuelte a este bro! ¡Vuelte a este bro! ¡Saca! 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 ¡El mago que está free! ¡El mago que está free! Me ultió el Yasuo No tienen combo de Yasuo Ok Lo tienen como en 20 ¿Lo terminamos o quieren salir? Terminamos Están haciendo 2K ¿Quieren pelear? Estamos peleando, estamos peleando Estoy a punto de llegar Lo voltea, lo voltea a este bro ¡Vete! 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 Yo ya lo mato y lo mato Yo lo mato y lo mato Está ahí Ahí está, ahí está, ahí está Set, 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 set Set flasheó Vamos a flashear Oh, ya flasheó Ya flasheó Ya flasheó Lo mato yo Flasheó Nice Trondol y Trace flashearon Ok Este y este Excelente trabajo Ya, un minuto, un minuto Ey, yo voy a tirar No tengo combo, no tengo combo Ahí está, nice Ahí está Paro, paro Flasheó No tengo ulti, no tengo minuto No tengo Ey, voy a morir, voy a morir Si no voy a healer Oh, nice Flashe, 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 flashe Ah, sacamelo Ay, malísimo Voy Flasheó, todo de flasheó Mato, no Tres, tres Tres, tres Eh, bueno, no tengo flasheó Creo que era el mío Así que no era mining Cuál es el flan, cuál es el flan Cuál es el flan Venga, 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 venga Voy a ir de una, voy a ir de una No, que es esto, que es esto Vamos Ey, yo estoy llegando por atrás Es muy bueno Vamos, vamos Varus, Varus, Varus Varus, Varus, Varus Varus, Varus, Varus Sigilo, 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 sigilo A buscar la wey de mí Bien, la coche de mi madre Vamos Puedo flashearle, puedo flashearle Ey, sí, échale Sí, 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 agarren la wey de mí, diablo Agarren la wey no, agarren la wey no Ah, la puta madre Yo le voy a chisear hasta la muerte Dale, dale No sé, ¿Dónde se fue la verdad? Se fue Primero arriba Ten cuidado Me flasheó, me flasheó, me flasheó Matémoslo Silence, silence, se le corta el escudo Tres 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 No, matémoslo, matémoslo Sale, Zoe, Zoe, Zoe Sale, Zoe Varus, tres segundos Mando Bien, jugador Exactamente lo mismo Ayer Bien, jugador Tenía que reivindicarme, wey Mata, mata Tienen que salirse, puta madre Dijeron, go, la mato Fuera de mi pieza No, pero dijeron, go, la tengo que mandar cuando dicen go Salganse, salganse Salgan, chicos Concentra, ¿no, Lalo? Gracias Concentra ese chico Concentrado, concentrado Vamos, carajo Tres 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 Tres